En tu cocina, tú eres el ingrediente estrella. La cocina está llena de sonidos muy chulos. Nuevas recetas de la pera limonera. Yo las he probado. No sé si son las mejores, pero sí que son la bomba. A partir de este lunes, de lunes a viernes, en Aragón TV.